Estamos muy contentos con el estado de sitio. Quiero denunciar en esta tribuna cómo este gobierno está saqueando los pueblos y las comunidades. Denuncio ese saqueo que han hecho en Chinibal, en Lestor y Zabal el día de hoy, que han quemado. Ni siquiera son casas, son chozas, son apenas hogares en extrema pobreza que pudimos ver las grandes quemazón de esos hogares. Hemos convocado a prensa para emitir un comunicado, para desmentir y rechazar categóricamente la manipulación mediática en contra del gobierno central derivado del desalojo del día de ayer en la finca Chavilán, el cual fue pacífico, privilegió el diálogo en plena observancia interinstitucional y en cumplimiento de los protocolos internacionales en materia de derechos humanos. Todo lo actuado por parte de la Policía Nacional Civil quedó documentado por las siete instituciones que participaron también. Rechazamos lo que presentan algunos medios de comunicación de una manera muy malintencionada. ¡Suscríbete al canal!